Amigos, pues continuamos con más bujos y ahora voy a hacer un encendedor, ¿qué les parece? Un encendedor nivel... Nivel primaria O nivel kinder, bueno, va, 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 nivel kinder El nivel que necesitaría unos trazos así muy locos Como lo haría un chico, un niño Es la gran mineta mirándonos, mira, qué buena onda, es la gran mineta Aquí te va, mira, ya está bien, eh Nada por aquí, nada por allá Tienen puras rayones, números y no disparicio ningún papelito Entonces lo vamos a hacer con el encendedor Primero vamos a hacerlo así, ¿va? Me van checando bien Pero el niño de primaria, obviamente La estética o la simetría, pues obviamente no es tan importante Después ellos lo hacen también Lo imaginan Yo creo que cuando uno se imagina un encendedor, a ver, yo creo que un encendedor Lo primero que se viene a la mente, a lo mejor es esto A lo mejor le vienen una así Y a lo mejor hacen esto Y enseguida hacen una rueda Y después el chico de la planita Eso Ahí queda, entonces eso sería un encendedor nivel Kinder Aunque no se fija mucho de la simetría, ni siquiera como sale Incosible le pueden poner la marca, ¿no? La marca puede ser La marca de ellos ¿Qué te parece? Y claro, obviamente no lo van a hacer tan bonito Puedo hacer yo Me parece una estrella Y una estrella así Ya ves como juegan, ¿cómo hacen los niños? Una estrella de escena así Y así Eso es Con mucha paz ¿Qué les parece esta gran idea? Bueno, va Le decimos Encendedor nivel Kinder Forte Y listo Gracias El gran encendedor nivel Kinder Ahora vamonos con un nivel primaria ¡Vean!